¿Qué es el juez de instrucción? ¿Qué es el juez de instrucción? 184, no ordenando todas las primeras diligencias urgentes, ineludibles y necesarias, de acuerdo a lo que la norma le impone como deber, no resguardando técnicamente ni el cuerpo, rastros, ni estado de las cosas en el lugar del hallazgo del cadáver. Así se observa también como conducta pasible de un proceso sumarial el hecho de no haber ordenado todas las medidas necesarias respecto de las personas que se hallaban en el lugar del hallazgo y adyacencias, no habiendo solicitado ni dispuesto la inmediata inspección del último lugar donde se diera con vida a Cahualca, en Loca, y no habiendo insistido en la necesidad de llevarla a cabo, sometiendo la investigación a la posible pérdida de datos fundamentales para la misma. Así también se advierte que la misma no ha propuesto diligencia irrelevante a los fines del esclarecimiento del delito, formido por más de tres años de manera totalmente injustificada, el cotejo de ADN compatible con el perfil genético de Atahualpa, hallado en la candera secuestrada en la casa de Felipe Carrasco, y el ADN de al menos los ocupantes de la citada vivienda. Respecto del doctor Falca, en cuanto a la conducta que se le reprocha, la constituye el hecho de no haber solicitado ni dispuesto la inmediata inspección del último lugar donde se diera con vida a Cahualpa, derivando ello en la pérdida de datos que pudieran haber sido determinantes para el devenir de la investigación. Son Daniela Zagri y Juan Carlos Reusi, pero también lo novedoso y lo que la verdad lo vemos como un logro es que también se ha llamado la atención sobre, se ha pedido sumario para Ricardo Falca, que actualmente está jubilado, y que Liliana Piccinini el año pasado, cuando era ella presidenta del Consejo de la Magistratura, yo le pregunté por él puntualmente y a ella me le respondió que no se podía juzgar porque ya estaba retirado de sus funciones. ¿Cómo se van hoy? ¿Con qué sensaciones se van aquí del Consejo de la Magistratura? Yo digo que cuando uno tiene victorias en una lucha tan larga, siempre son breves y pequeños oasis de agua, en el que uno puede cargarse de esperanzas y de fuerzas para seguir adelante, porque todavía nos queda mucho camino por delante. Sin embargo, es ejemplificador creo para otras luchas y para otras familias que necesitan saber la verdad y la justicia, tener un Consejo de la Magistratura que haya determinado estos sumarios para estos funcionarios. ¿En qué creen que van a terminar esos sumarios? Nosotros vamos a hacer mucha fuerza para que ninguno de ellos pueda volver a ejercer sus funciones dentro del Poder Judicial. Nos han dejado a Atahualpa sangrando durante nueve años. Nosotros todavía no hemos podido enterrar y en mucha responsabilidad de eso tienen estos funcionarios, Zagari, Reusi y Falca. Y también nosotros sentimos, recién lo mencionábamos, que en aquel momento siendo la jefa de los fiscales, Liliana Piccinini, a cargo de la Procuración General en ese momento, también nosotros vamos a evaluar, digamos, impulsar alguna medida respecto, o sea, que sea investigada también su responsabilidad, porque no estamos hablando de un solo fiscal, estamos hablando de dos fiscales que están siendo sumariados hoy. Así que para nosotros lo que queda es seguir peleando y esperar que ninguno de ellos vuelva a pisar en el Poder Judicial.